Enredado en tus redes, como un juego sin virtud Encaras el destino, me encontré sin aviso Preguntas en mi mente, el dolor es mi hechizo No vi la traición, acechando la espesura Confié ciegamente, promesas de ternura León en la sombra, mi amor fue devorado El amor dulce engaño, nubla la razón Oscurece la visión, me dejó sin protección Desprotegido en batalla, la traición me alcanzó No pude ver la herida, ni el rival ni su furia El sentimiento me cegó, confundí verdad con penuría A mí me ha herido, experiencia fatal No me rindo, sigo firme ante el mal Ciego en el bosque, herido pero fuerte Como ciego mal herido, en la espesura me hallo Buscaré sanar mis heridas, aunque el camino sea largo Supervivencia pura, volveré a ser quien fui Aunque el camino oscuro, la luz hallaré en mí Aspirando a lo eterno, en mi ser renacido San las cicatrices, inspira con lo vivido Como Eva en el mito, desafiar el dolor Cada latido herido, lleva una promesa Renacimiento tras la oscuridad, esperanza sin tregua En el dolor encuentro fuerza, tragedia, el triunfo hacer No pude ver la herida, ni el rival ni su furia El sentimiento me cegó, confundí verdad con penuría Renacer entre sombras, en mi camino brilla Cada paso en la oscuridad, mi espíritu va a elevar Ceguera del amor, me expuso el dolor Ahora en mi camino encontraré valor En cada herida una lección, en cada caída levantar Supervivencia pura, volveré a ser quien fui Aunque el camino oscuro, la luz hallaré en mí Renacer de las cenizas, como hasta el amanecer Luz tras el dolor, con fuerza y claridad Cada paso en la oscuridad, es un canto a la libertad Renacer de las cenizas, mi luz va a florecer Luz tras el dolor, con fuerza y claridad Cada paso en la oscuridad, es un canto a la libertad Renacer de las cenizas, mi luz va a florecer El amor, me expuso el dolor, con fuerza y claridad El amor, me expuso el dolor, con fuerza y claridad En el momento en la oscuridad, es un canto a la libertad